Bien, oquiendos, hoy les quiero contar en este primer video que hago sobre lo que fue Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque me han preguntado muchas personas de cómo fue la competencia, cómo fue que me caí, cómo fue que no pasé. En esta ocasión, digamos que no fue lo que yo esperaba, pero sigo con la expectativa de que pueda ser muchísimo mejor. Por eso les voy a mostrar algo muy importante, les voy a mostrar cómo fue la competencia, les voy a explicar un poco de las situaciones que pasaron. Así que pila, y lo que se me vaya volando, me comentan, me preguntan, me hacen el comentario de que, hey, paro, yo hoy también tal cosa. Pendientes con eso, les voy a mostrar el video de los Juegos, vamos a analizar paso a paso, vamos a analizar recta por recta, y ustedes me dirán qué tal. Bueno, como les decía, ahora les voy a mostrar las semifinales. Lo importante de esas semifinales es que nos concentremos en cada uno de los deportistas y miremos qué fue lo que pasó con cada uno. Vamos a ver las tres eliminatorias, antes de las semifinales competimos cuartos de final, en estas clasificamos Carlos y yo, corrimos tres. Aquí ven, en este caso, que Carlos y yo estamos juntos en la semifinal, resulta que por resultado de los cuartos, da un puesto, y dividen los puestos, y eso arroja cómo van a ser las semifinales. De casualidad nos tocó juntos otra vez, eso no es un inconveniente porque igual estábamos compitiendo, cada uno se va a concentrar en sus competencias, y yo creo que eso es importante que lo sepan. Antes que nada les muestro cuál es Carlos y cuál soy yo. Este es Carlos Ramírez, este soy yo. ¿Cómo lo van a diferenciar? No es muy claro, pero voy de pronto, viendo acá la bicicleta, digamos que mi bicicleta es negra, la de Carlos es blanca, el número mío es 566, el de Carlos es el 6. Entonces, son como, ahí está su otro detallito, pero que al final se van a dar cuenta. Bueno, vamos a analizar las rectas completas y después vemos cómo fueron cada uno de los momentos. Esta es la banda 1. Riders, ready, watch the gate. Vamos a ir con el lote, digamos que en la parte de atrás, pero no importa porque igual quedan muchos metros y mucha distancia. Aquí hay una salida que les puedo mostrar. Miren que por ejemplo acá hubo un roce con Nidlón y Gordon Chará. Aquí digamos que Carlos se quedó, pero yo gano la posición. Acá un Van Gorken que va ganando la posición y que va buscando línea de competencia. Ahí vieron, un Van Gorken que gana línea de carrera. Van a línea de carrera y se mete hacia adentro a buscar una mejor posición. Yo en mi caso me paso, Carlos cae bien y encadena muy bien. Esta parte es importante porque ya llegamos al peralte y es muy importante cómo termine la ubicación. En este caso lleva por la mitad, lleva bien ubicado. Carlos salta hacia afuera. Más alto ya encaminado en caer cerrada. El suizo y el alemán digamos que saltan, pero caen a ser la línea normal que uno puede hacer en el peralte. ¿Cuál es la línea que uno, ideal de este peralte? Para que lo sepan, todas las pistas tienen su lado ideal. Es la línea de arriba. Esta es la línea muy ideal que teníamos casi todos van a ver en el video. Buscar a ganar velocidad para salir cada vez más rápido como hacer esto. Como para subir y bajarse. No exactamente en arriba, pero sí más arriba del peralte que enseguida la vamos a ver. Esa era como la línea ideal. Como la coge muy bien. Digamos que en nuestro caso íbamos con el lote. ¿Qué buscamos nosotros? Bajar más, más que la línea. ¿Por qué más que la línea? Porque era importante que no siguiéramos esa línea porque sabíamos que no íbamos a hacer nada. Pues era mi idea, ganar esta ubicación pensando en que podía forzar más el peralte. Y Carlos, no lo ven ahí, pero Carlos está más abajo. La idea de Carlos era parecida. O sea, en algún momento nos íbamos a rozar o nos íbamos a encontrar. En esta ocasión, Carlos iba más rápido que yo porque él se lanzó desde afuera. Y él ya sabía lo que iba a hacer. Digamos que lo mío fue en este momento. Vieron el peralte. Yo gano posiciones, Carlos gana posiciones. Y ahí tenemos que ir los dos a buscar el interior. El interior es esta parte de acá. El interior, ¿por qué? Porque lo importante es ubicarse bien antes del siguiente peralte. Ahí pueden ver que hicimos un tema bacano que fue Carlos ganando la línea. De pronto un Van Gorken que iba por la mitad. Carlos tenía que ir hasta el otro extremo para ganar la ubicación a Niglón. Ahí hace como un tap por encima de la llanta de Van Gorken. Y cae por fuera. Miren que ya está por fuera. Donde está Niglón buscando más. Más que sacarlo es pensando en ganar la línea de carrera. Que es esta zona de acá. Ganar esta línea de carrera para que él no se pueda meter en el siguiente peralte. Es cuidando ese momento. Vemos que Carlos pasa. Vemos que el cambio de la parte. Yo les llegó a la pista. Y en esta ocasión, aquí tenemos que cuidarnos. Vamos a mantenerlo a la pista. Tenemos que cuidarnos. Y el otro extremo. Y el otro extremo. Y el otro extremo. Vamos a tener que cuidarnos. Vamos a tener que cuidarnos. Música Vamos a tener que cuidarnos. Y... En mi caso, es que nos dejamos. Y... En el otro extremo. Bueno, esta es la manga número 2. Digamos que Carlos y va al 3 y vuelve al 4. Más... carril se mete o el carril se pone. En esta ocasión yo escogí el 4 para abrir las líneas internas del primer peralte. Nosotros vamos atrás, Carlos y yo, que es importante destacar de esto. Entonces, no es que tan mal haya salido o de pronto no tan bien, es pensar que hay mucho recurso todavía en la pista que puedes trabajar y que puedes, digamos, que descontar. Por eso es bueno tener estrategias de antes de competencia para evaluar qué posibilidades hay de pasar, qué posibilidades hay de hacer cosas diferentes. Cosas diferentes, miren esto, miren un mangorkon que cae y no puede traerle, entonces decide jalar desde antes, decide jalar desde antes. Este vídeo, que lo deja muy bien en el canal, subimos porque sube vangorkon y cae y no puede saber que acá también en el segundo peralte había posibilidades de hacer algo, porque uno las define cuando está entrenando. ¿Qué posibilidades había? ¿Cuál es la línea ideal de este peralte? Era salir al 2006, como lo están haciendo ellos. ¿Cuál era la idea? Salir al 2016 para después buscar velocidad en la bajada y ganar más velocidad para la recta. ¿Qué tenía de bueno esta pista? Que dependía mucho del viento también. De pronto, el día anterior teníamos muy buen viento, entonces no había que paliar tanto. Teníamos un viento en contra, entonces no había que paliar más. Hoy teníamos un viento a favor de la segunda recta y eso nos ayudaba a que podíamos forzar más el peralte. ¿Qué hice yo? Me metí por dentro. ¿Buscando qué? Buscando ganar posiciones. La línea ideal, acá voy yo. Pero no fuera, no era que no, es que me salió de momento. No, me salió porque ya se había entrenado y era algo que habíamos hecho desde hace rato. Con el resto de la pista, lo que hice fue ganar, lo que hice fue ganar. Un momento había entrenado ese peralte desde adentro. Llegué a la parte de afuera, lo pueden ver, y lo que traté de hacer fue mucho ganar la línea de carrera interna para salir a hacer este peralte. ¿Cuál era la línea ideal acá en esta pista? La línea ideal, la vamos a poner con verdecito, era entrar al peralte a hacer esto que están haciendo ellos. Listo, ahora vamos a analizar la tercera eliminatoria. Otra vez yo quedé cuarto, Carlos quedó tercero, y eso nos daba 8 puntos. Digamos que estábamos muy cerca en puntos con todos, porque Niglion había hecho muy buena primera manga, Corbin había hecho otra muy buena manga, entonces nos nivelábamos mucho, estábamos a diferenciar de un solo punto, entonces casi que la tercera manga era la decisiva. Dependiendo de la posición, íbamos a saber que estamos adentro. Ahí se ven, Niglion tiene muy buena salida, en esta ocasión Pez nos gana la línea de competencia a Carlos y a mí. acá encadenando muy bien, nosotros vamos por dentro. Saltamos, lo que pasa acá es muy charro porque digamos que miren un Niglion que va por debajo de la línea ideal que habíamos mencionado, que era esta. y tenemos la línea que estamos haciendo nosotros, la línea era más o menos por debajo del río. Miren que él aprendió de las siguientes eliminatorias y lo pudo hacer bien esta. ¿Qué pasó? El cayó tan bien y tan decidido que no tuvo tiempo Corbin de frenar y en esas ocasiones que digamos les toca frenar y él sube la manga. ¿Quién sube la manga? Corbin, al hacer esto. Sube la manga porque tiene que frenar. Entonces para ganar velocidad tiene que subir para ganar ese espacio. En ese momento Carlos y yo subimos y ahí es cuando yo tengo la caída. Acá la ven. Me toco con el suizo David Graff. La idea era simplemente, yo no lo veía, acá están, yo no lo veía. Yo hice esta línea, esta línea de competencia. Yo hago esta línea de competencia, él hace su línea de competencia y nos encontramos en algún momento. Yo nunca lo vi. Yo creo que eso fue el momento que no fue tan fácil. Él simplemente toca la llanta mía delantera y yo pierdo el control y ya caigo. Aquí vemos que Carlos ubica un sexto. Esa posición no le daba para clasificar. En esta parte descuenta. Yo continúo entrando, pues, compitiendo, pensando que iba para este punto alguna caída o algo. Resulta que justamente Carlos se cae y se lleva al alemán. Lo bueno es que Carlos se para rápidamente y continúa en la competencia. Yo creo que eso también marca la diferencia porque ahí fue cuando él clasificó. Yo terminé también la competencia. Hasta el final yo creo que la idea es que quería hacerle y quería mirar qué posibilidades tenía de clasificar. Como ven, incluso hasta remate. Qué importante esto que les mostré hoy. Pues, lo primero es líneas de los peraltes. Haber entrenado antes en situación de competencia. Y sin importar que saliéramos bien o no. Podríamos ver que se podía garantizar una final pensando en que no solamente la salida. Hay mucha distancia más a partir de la salida. Uno puede descontar y puede hacer marcar la diferencia. Lo recomendable siempre sería ir adelante desde un principio. Pero no toda la gente lo puede hacer. Entonces, por eso les digo. Si van atrás o algo les pasa, no importa porque todavía queda distancia. Todavía quedan muchos metros que uno puede descontar. Bueno, espero que les haya gustado. Les voy a seguir mostrando estos videos. La idea es presentar la próxima semana otro de los Juegos Olímpicos. Vamos a mostrarle la final de Mariana Pajón. Me parece muy bacano que lo podamos discutir. Miren cómo les pareció el video y me cuentan. Así que a todos un abrazo. Se les quiere. Chao. Chao. Casi. Hip hop.